La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Bienvenidos a un sorteo más de Loto, hoy jueves 31 de agosto de 2017, cuando son las 2 de la tarde en punto. Queridos amigos, si desean recibir nuestros resultados de nuestros sorteos, llama a nuestra línea telefónica 22 16 0600, marcando la opción 2. A continuación conocemos el primer número ganador para la jugada millonaria de Apega 3. Es el 36, segundo número. Es el 80, tercer y último número ganador. Es el 32. Repito los 3 números ganadores, 36, 80 y 32. Llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conocemos el primer número ganador, su primer dígito. Es el 0, segundo dígito. 4, primer número premiado, 0, 4. Segundo número ganador, su primer dígito. Es el 8, segundo dígito. 9, segundo número premiado, 89. Repito los dos números premiados, 04 y 89. Soñadores acompañan en hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria masculina. Atentos todos en casita porque el primer dígito es 9. Segundo dígito es el 4. Número ganador para la diaria, 94, con su símbolo de sueños, carro. En el cuadro del cuerpo representado por el muslo izquierdo, otros números que le relacionan son el 02 y el 60. Y el número ganador para diaria más uno, pendientes. Es el 3. Repito el número ganador para la diaria, 94, carro. Y para diaria más uno, es el 94, más 3. Muchas felicidades. Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.